El asambleísta, tiene la palabra el asambleísta Manuel Ochoa. Gracias, Presidenta Encargada. Compañeros asambleístas, la iniciativa del proyecto de ley para la institucionalización del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja como espacio de encuentro y fomento de las expresiones culturales e identidad del Ecuador, sin duda alguna, aporta el desarrollo de los derechos constitucionales, culturales que prevé nuestra Constitución en su artículo 377. El Festival Internacional de Artes Vivas de Loja es un espacio donde el arte se manifiesta sin límites, donde se impulsa el desarrollo y la calidad de los talentos nacionales, apostando por los artistas ecuatorianos y, sobre todo, da la oportunidad de exponer la importancia que tiene el arte y la cultura en Ecuador ante público nacional e internacional. De la revisión del proyecto, me permito sugerir los siguientes aportes. Agregar en el inciso primero del artículo 2, luego de relaciones interculturales a nivel nacional e internacional, el siguiente texto. Pero además, apoyar e impulsar a la cultura como un polo de desarrollo económico en el marco de las industrias culturales y artísticas. ¿Cómo quedaría el artículo 2? El Festival Internacional de Artes Vivas de Loja y Programa Nacional Camino a Loja constituyen eventos artísticos y culturales prioritarios y relevantes del Ecuador como espacio de encuentro para el ejercicio de los derechos culturales y el fomento de la identidad de las y los ecuatorianos. Y una plataforma de relaciones interculturales a nivel nacional e internacional. Pero además, apoyar e impulsar la cultura como un polo de desarrollo económico en el marco de las industrias culturales y artísticas. El Festival Internacional de Artes Vivas de Loja se desarrollará de forma ininterrumpida, permanente y obligatoria en el mes de noviembre en la ciudad de Loja. Además, sugiero agregar el siguiente articulado. Artículo 9. El Ministerio de Cultura y Patrimonio en coordinación con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja podrán establecer fondos concursables destinados al fortalecimiento de la identidad nacional, la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios culturales para aquellos artistas que participen en el Festival Internacional de Artes Vivas de Loja y el programa nacional Camino a Loja. Los recursos utilizados para este fondo provendrán de la distribución de los recursos que ya vienen recibiendo del nivel central, así como los GATS, para el fomento de la cultura. En conclusión, este proyecto de ley es un avance fundamental y con institucionalización garantizaremos la permanencia y continuidad en el tiempo, superando espacios, personas, individuos y gobernantes de turno. Muchísimas gracias, compañera Presidenta encargada.